¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Un día una semana más a plato abierto. Lo primero que hago cuando empezamos semana es recordarles esa dirección en la que nos pueden localizar, en este caso una dirección de correo electrónico, platoabierto.com, platoabierto.com, sabe que estamos en Facebook y también en Twitter. Precisamente por las redes sociales vamos a navegar en un ratito porque tenemos nuevo vídeo de Dinoseto. Lo vamos a poner cuanto antes porque el pasado martes intentamos hacerlo, pero la falta de tiempo nos lo impidió. Así que, Olaya López, muy buenas tardes. Hoy casi, casi, casi que vamos a empezar con eso. Muy buenas tardes, María. Encantada de recibir al Dinoseto en cada programa. Me encanta a mí verlo siempre. Y este es súper divertido, aparte. Pero antes de ver al Dinoseto queremos ver a unos compañeros de local y amigo de televisión, los compañeros de Cambio de Rasante. Ahí tienen a Rocío Carreiro y a Antonio Soto porque recogían este fin de semana en Tordestillas el premio Motauros 2016, precisamente reconocimiento a un reportaje que ellos realizaban en la pasada edición de la concentración motera y por su apoyo del evento a lo largo de los últimos años. Un encuentro multitudinario el que organizaban en este premio Difusión Motauros 2016 y en el que encontrábamos otros premiados instituciones como la Diputación Provincial o la Subdelegación de Gobierno, pero también al periodista, ahí lo vemos, Valentín Reguera, narrador durante más de 20 años del Mundial de Motociclismo o al campeón del mundo de 500, Wayne Garner, que además es australiano, recogía, acudía a recoger también este fin de semana su premio. Pero consta que no es el único premio que han recibido los compañeros de Cambio de Rasante en los últimos tiempos, también tienen el reconocimiento del sexto Salón Retro Galicia, un premio que también está ya aquí en la tercera planta del Arenal número 8, en las instalaciones de la redacción también de localidad Vigo Televisión. Nuestra enhorabuena a los compañeros y ahora sí ya, hola ya, nos vamos a ver lo último del dinoseto que se ha puesto algo melancólico esperando por que su parto sea cuanto antes. El huevo continúa de momento a los pies del dinoseto, pero todavía no hemos visto a su cría. Tanto tiempo de incubar que he llegado hasta creer que dentro del huevo no hay nada y que padre no seré. Tras los carnavales parece que hay novedad estoy harto de intriga, quiero verlo eclosionar. Hola, ya pues ya lo ves, se ha puesto melancólico porque yo no sé cuánto tiempo ya lleva de embarazo, pero el parto no ha llegado. Esperamos a ver si después de carnavales, que ya estamos en después de carnavales que se clausuraban finalmente este fin de semana, podemos tener alguna noticia, ¿tú qué crees? Yo espero que sí porque se está haciendo como un elefante, un poquito larga la espera y a mí todavía más porque sabes lo que lo quiero. Y dinoseto soy, dinoseto soy, yo también me uno a esta plegaria. Por favor, Abel, descúbrenos con qué nuevo dinosaurio no vas a sorprender. Señores, las sorpresas llegan también en Plató Abierto a través de Olaya López y su sección Vigo Abierto. Crucen ustedes los dedos porque entra la cabecera. Tenemos aquí una seria discusión porque con los dedos cruzados estábamos, saben, ustedes ya saben que yo siempre digo, y no es que yo lo diga, es que es verídico, que esta cabecera da mal fario porque cada vez que la ponemos pasa algo. De hecho, estamos Olaya y yo aquí con los dedos cruzados y mirando para los focos que no se caiga ninguno por culpa de la cabecera. Y ella se está quejando que le hemos cambiado la música. Es la misma sintonía, Olaya. Que no, que me habéis hackeado la cabecera. O sea, yo reivindico desde aquí que me ha hackeado el audio. Y quien sea fan de Vigo Abierto lo tiene que saber. Voy a investigar a ver quién ha sido. ¿Cómo entere yo? Después comprobamos, ¿vale? Comprobamos el vídeo de la semana pasada o el programa de la semana pasada y este a posteriori y vemos si hay algún cambio. Yo creo que no, aunque de momento no está pasando nada raro, que ya es importante. A lo mejor sí. Olaya, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de una cosa que a mí me hace muchísima ilusión. Ustedes saben, como siempre, que este programa nació para hacer que estos personajes que pasan en la vida cotidiana casi sin pena ni gloria y que vemos todos los días renazcan un poquito más y luzcan antes de que se pierdan sus historias. Pues bien, nos hemos ido al centro, al casco bello, al centro de nuestra ciudad, vaya. Entre la Plaza de la Constitución y la Plaza de Almeida podemos encontrar una de las calles más históricas de Vigo y es que es la Rúa de la Cestería. Allí tenemos, como no, a todos nuestros cesteiros. Teníamos más en el pasado de lo que tenemos ahora, después de la salida de Mariluz, esa cesteira que llevaba casi un siglo en el 2010. Nos queda una figura, una persona, pero antes de conocerla hemos querido preguntar por ella. Bueno, ¿con quién estamos hoy? ¿Con quién estamos? Yo soy Carmen, Carmen. Y yo, Ángeles, Marín. ¿Conocen desde hace un tiempo ya el casco bello? Pues sí, yo soy una ciudad de Vigo, vivo siempre, viví siempre en Vigo y yo vivo. Entonces conocen perfectamente la calle de las cesterías. Sí, por supuesto. ¿Y qué le parece? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo lo ha vivido usted, por ejemplo? Pues yo cuando era niña, pues había más ambiente de gente haciendo gestos. No hay como cuando yo era niña, que comprábamos. Yo tenía una silla que todavía la tengo. Y yo tenía también unos sillones de limbre y aún conservo una cuna. ¿Qué pueden tener? ¿20 años? Ah, no, más. Bueno, y las sillas más, tenía más energía. Incluso tenía una mesa. ¿Qué es la tarifa? Sí, sí. Y tengo una hija y yo me acuerdo que le compraba los cestos para jugar y aún hay una en casa. O sea, que podemos decir que era de calidad, que duraba. Sí, porque yo entiendo en casa, el cesto que juega con mi nieta. ¿El cesto con el que juega su nieta? Era de mi hijo que se lo había comprado yo aquí en los cestos. ¿Ibas expresamente a comprar ahí lo que hubiese? Por ejemplo, lo que necesitaba es una silla, una mesa. Yo iba expresamente a comprarlo ahí, claro. Mamá conocía cantidad de gente. Y yo por supuesto conozco gente que ya está jubilada y que vive por aquí. ¿Y qué les parece que este oficio artesano vaya desapareciendo? Que solo quiere un cestero en activo vivo. Pues es una pena. Es una de ellas por tomar eso, porque es una forma, es una... ¿Es que ahora te viene de China? Ah, sí, por supuesto, claro, claro. Tienes que ver en la etiqueta. Desde ese curso, estar gente joven, porque es muy bonito. Claro. Es bonito y terapéntico también. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Mariluz. Mariluz, ¿cuántos años llevas aquí? Yo he tenido por un minuto y un 20. ¿Entonces conoces la historia del barrio? No, me queda mucho, me voy a probar un poco, un poco. ¿En los últimos 20 años, por lo menos? Bueno, sí, algo conozco, sí. Un poquito. ¿Y la Rúa de los Testos? Sí, de poco. ¿Y qué recuerdos tienes de esa calle? Hombre, yo recuerdo cuando estaba aquí abierto el cestero y estaba en clase ahí. Había profesores, era uno de ellos, el Antonio. Tuve un profesor con otro que se llamaba Antonio, que estaba muy bien, oye, es una pena que me hubiera cerrado, no había pasta. Entonces, él sigue ahí, con los testos sigue, pero claro, era bonito lo que tenía aquí abajo. ¿Y cómo me definirías, Antonio? ¿Como persona? Sí. Guay. Es un tío bueno, buen señor. Yo lo recuerdo siempre, siempre se estaba haciendo los testos. ¿Y en otros 20 años tú cómo has visto la afluencia de público en esa calle? En esa calle, bueno, en la afluencia ahora no es mucha, antes había más, había más gente, había más ventas, había más tal, ahora no hay tanto, pero bueno, aún hay gente. ¿Tú ves a los jóvenes interesados en hacer cestos o en hacer botellón aquí por las noches? No hay que hacer botellón con los cestos. De mí, sin embargo, iba, ¿sabes? Había bastantes chavalitos que iban, sí. ¿Y tú si pudieras elegir entre un cesto hecho aquí de artesanía o irte al chino a comprar uno? ¿Tú te quedas con este? No vale 20 euros, pero va a durar 7 años. Y el de los chinos no dirá, no te duro un peine, no me duro nada. Aunque se han ido a comprar cestitos de aquí que son más divaderos, un poquito más caros, pero más divaderos. Tanto chino, tanto china, ya hay de ir en nuestro aquí muy en nuestro de hambre, con el que te puse una cestita de los chinos y los de los días se rompe. ¿Qué importa que me cobro un euro? ¿No? Bueno, yo soy Marina de Córdoba. Y yo Manuel de Málaga. Muy cerquita de aquí los dos, ¿eh? Sí. ¿Y cómo es que habéis acabado aquí? Pues nada, nos apotecía cambiar un poco de ambiente del sur y hemos copido el coche y no nos venimos para el norte a conocer Galicia. ¿Y en Vigo la primera vez? Sí. ¿Y qué os parece? Bien, nos ha gustado. De hecho veníamos para un día solo y nos hemos quedado otro más. Bueno, pues estáis en el casco bello, o sea, lo que nosotros llamamos el centro de Vigo. ¿Qué os parece? A nosotros nos ha gustado mucho, ¿no? Sí, muy bueno. Nos parece que tiene un canto, ¿no? Íbamos buscando un sitio así más, pero a lo mejor estáis alejándonos de las grandes ciudades y nos ha gustado mucho el muy acogedor, los parecitos. El casco antiguo nos ha gustado mucho, por eso nos hemos visto que era un buenísimo. Muchas gracias. Volver, ¿eh? Sí, volveré. Así me gusta ella, volver de Haciendo Patria y Haciendo País. Pues, señores, el serón donde yo me crié, que donde ya se criaron mis hermanos mayores, fue comprado en el año 1974 en el casco bello de Vigo. Probablemente lo hizo Antonio, no estoy segura, pero doy fe que después de todos esos años ya mi hijo ha utilizado ese serón. Todos mis sobrinos lo han utilizado y está en perfecto estado. O sea, estoy totalmente de acuerdo con estas señoras que entrevistabas. Es que es lo que decían ellas y lo que va a decir ahora Antonio en el vídeo, que puede que haya mucha gente haciendo cestería, que puede que venga gente de Taiwán, que se compre materiales muy baratos, que aparezca el plástico, pero la gente que coge un bimbio, como decía él, y lo trata y lo moldea, lo hace con un cariño de una forma tan profesional que eso va a durar eternamente. Y eso es lo que queremos transmitir también en este reportaje, que recuperemos ese patrimonio de alguna manera que pertenece a Vigo, porque fue de alguna manera capital casi de la cestería en su momento. Pues vamos a conocer personalmente a Antonio. Nos adentramos en el casco bello, paseamos un rato por la colegiata, la plaza de la Almeida, y enseguida nos encontramos con una placa que nos indica que hemos llegado a una de las calles con más historia de Vigo, a Rúa de la Cestería. En ella, un cartel nos resume en un párrafo su historia desde 1905. Poco después llegaron los bisabuelos de nuestro protagonista, Antonio. Con él y en sus manos, recorremos un tiempo que parece perdido en un oficio que conserva, aunque ya jubilado, como el cesteiro más antiguo de la ciudad. Con él y en sus manos, recorremos un párrafo su historia desde 1905. Con él y en sus manos, recorremos un párrafo su historia desde 1905. Y en sus manos, recorremos un párrafo su historia desde 1905. un pueblito que se llama Gonzalo, y aquí no sé cómo caen las cosas que llegaron hasta vivo, mis amores. Y aquí pues se estableció aquí, como era un sitio de mucho, como el puerto, como el campo y todo eso, pues era un sitio que se llevaba mucho a la cesería. En este localismo donde estamos ahora, pues estaba con mis abuelos, y ahí empezaron a trabajar mis padres también, unos tíos míos, y así surgió todo esto. Define su niñez entre bimbios, y nos cuenta que por aquel entonces, como ocurría con muchos, siendo el mayor de cinco hermanos, le tocó trabajar en el oficio familiar para que sus hermanos pequeños pudieran estudiar, y es que, como él mismo confiesa, había que tirar del carro. De uno, hasta algo más de 20 cesteros trabajando aquí. En la calle todos eran cesteros profesionales. Entonces había, pues una forma de cesterías, todas dedicadas a la fabricación y 20 de cesterías. Claro, porque ahora nos imaginamos la cestería como objeto decorativo, pero de aquella que no había plástico, no había nada, ¿en qué podíamos encontrar el material con el que tú estabas haciendo ahora los cestos? Pues de todo tipo de cestillas, desde una cesta de lazo, o sea, de ese tipo de cestería, que era la que llevaba el aceite para el campo, hasta una masa o cualquier cestón para el mar. Porque antiguamente los gastos llevaban unos cestones para meter el pescado, ahora los los llevan de plástico. Y bueno, ahora les recomiendan que no los tiren al mar. Pero, mientras un testón que se hacía antes para los barcos, pues si se rompía, lo tiraba al mar y en 15 días, pues desaparecía. Porque claro, no me encanta que no va rompiendo las alites. O lo tiran de plástico, y ahí se quedan cientos de años, ahí no hay manera de que se consuma. Porque es puro petróleo. Pero, y ahora que volvemos a ser otra vez ecologistas, a pensar en la naturaleza, eso ya estaba inventado, ya lo habían inventado nuestros abuelos. Pero que envidiables esas manos, que bien siguen trabajando. Bueno, a pesar de que esté retirado, pero no te voy a preguntar qué edad tiene Antonio, pero es tremendo lo bien que moldea todavía esas cestas. Y que no va a dejar de hacerlo. Es que él dice, es de esas personas como mi abuelo que va a morir con las botas puestas, y es que yo creo que sus manos, si no rozan un día el bimbio o la madera, no son capaces del día siguiente moverse. Es una cosa maravillosa y lleva 60 años haciéndolo sin parar. Desde niño, ya decía. Una maravilla. ¿Lo intentaste? ¿Llegaste a probar? Le dije que me iba a pasar un día por ahí a hacer un taller, porque él hizo un taller de hacer cestería a mano, y no tuvo mucha escritura en ese momento, y yo, bueno, me gustaría intentar relanzar la idea. Como madrina. A ver qué pasa. Yo un día me puedo hacer aquí un dinoseto igual. Lo dejo caer. De mimbre. Bueno, que no sea tamaño natural, porque es mi gran día. A lo mejor puedes proponer, no sé si hablar con el ayuntamiento, y hacer de mimbre la cría. Lo que salga de la cría. Claro, pues no sería una mala idea, lo voy a proponer. Hola, ya continúas. Pues otro vídeo que viene a colación de este, es que si nos contaba ahora sus orígenes, ahora nos va a contar ese maravilloso proceso por el que hablábamos, que trata, talla el mimbre, y otro tipo de maderas, que no solamente es el mimbre con el que se hace. Les voy a contar, aparte de esto, anécdotas. En el vídeo también, ahí van a poder ver objetos que para ustedes pueden sonar como objetos voladores no identificados, pero podríamos, las personas que sean de aquella época, identificarnos perfectamente como tacatás. Quiero que lo encuentren en tacatás. ¿Cómo que de aquella época? De aquella época me refiero a las que son mayores que yo. Los tacatás. Un tacatá de mimbio, de mimbre. Ah, de mimbre. Claro. Vale, vale, vale. No se lo ofendan a nadie, ¿eh? Digo que todavía se utilizan. Claro, pero yo pensé que eran para poner flores. Y no, no era para poner flores, no era un florero, era un tacatá. Entonces, este hombre con mucha paciencia me estuvo explicando todos los objetos extraños para mí que tenía allí y les cogí muchísimo cariño y quiero que lo vean conmigo este reportaje. Entonces, ¿cómo es el proceso? Te llegan a ti estas varas de mimbre que tenemos aquí, por ejemplo, que están mojadas. ¿Y cómo sería el proceso? Pues ahora estoy trabajando con mimbre, con mimbre que está escocido. Este mimbre, el mimbre todo tiene piel y este mimbre escocido con la piel y la misma piel, digamos, que le da el color. Es madera, realmente es madera. ¿Qué ocurre? El mimbre, pues, si se pega, queda así en color natural, se cae la piel. Pero al ser cocido con la piel, con la misma piel, digamos, que le va dando el pinche y queda el sol tocada. Por eso encontramos las diferentes tonalidades que vemos en las testas, etc. Y una pregunta que tengo yo. ¿Ese que tienes detrás, que es como así más aplastado, más apaisado, eso que es también de este tipo? Eso es madera de castaña. Antonio se deshace en emoción e ilusión aún después de tantos años. Más de 60 dedicados al arte de la cestería. Sin parar de moldear entre sus manos un pedazo de historia viva, recuerda cuando los encargos tenían lista de espera, cuando los grandes supermercados encargaban cestas de dos metros que no les cabían en el taller y nacían en la calle. Y se va pasando una cuchilla y se va dejando por si digamos las... Esas láminas finitas, ¿verdad? Sí. Y después se deja las láminas, pues se mojan también y se van haciendo por si... Y las cestas de... Claro, y las mojas para poderla de forma. Exactamente. Si no se romperían. Claro. Claro. Las mías que le tienes que meter a cestas, si es grande, pues es un cestón de dos metros o un 80, por ejemplo, y 50 o 60 centímetros de altura, pues claro, tienes que saber el mimbre que le tienes que meter, las vueltas que le tienes que dar y todo que es. Se puede hacer sin tanta cosa, pero al final no te sale. Y es que entendemos, pues digamos si una pieza está bien hecha o está pues de aquella manera. En su memoria no guarda grandes clientes de renombre, sino gentes del mar y vecinos que veían en el mimbre el medio para trabajar, amoblar sus casas y regalar a sus hijos, pequeños y grandes objetos que hoy nos parecen tan ajenos como a él la idea de dejar de hacerlos. Yo he entrevistado a mucha gente alrededor y me han dicho que aquí no solamente se compraban cestas, aquí venía la gente a comprar muebles, a comprar cunas de juguete, a comprar de aquellas cosas que no se podían permitir en las mueblerías. Sí, antiguamente pues me había bastantes muebles, bastantes cosas, pero sé de la época de los años 70, los años 80, pero unos años más atrás no se vendían muebles aquí. Ahora, pues todavía lo máximo que se vendían, pues eran unas sillas, unas estanterías pequeñas hechas pero no muebles, muebles a partir de los años 70, digamos, que se empezaba a vender bueno, muebles de mimbre y tal, hasta que aparecen las multinacionales y ya se dejaban hacer muebles y se dejaban hacer muebles porque no se podía hacer con los pesos. Muchos no saben que con ellos Medio Vigo aprendió a andar, a reír, a jugar, a soñar, como los zonajeros o los tacatás que hoy decoran libros y estanterías en este pequeño taller que guarda y guardará siempre como testigo de nuestra historia la de muchos otros. Antiguamente pues el barrio este todo, la calle real, todo era de bares de marineros, después llegó los años 80 y por desapareciendo completamente pues el diviso, digamos, de la gente, por ejemplo, el casco biofantido, ya llevábamos ahí 15 o 20 años, un poco, pues digamos, a la baja, ¿no? Para la parte se empieza a resucitar todo, pues han montado cafeterías, bares, escalantes, de todo, y para ese cabello pues empieza a coger un poquito de auge lo que es el casco biofantido de la escuela. Hay gestores, pero no, sin esa categoría que falta, ¿eh? Falta la escuela de abajo. No vuelvo a dudar de tu palabra antes de ver los vídeos, Olaya, porque ella dijo en el vídeo y me reafirmó durante su emisión que aquello era un tacata, aquello era una mesa redonda de toda la vida. Pues hay gente que le habrá puesto un cristal al paso de los años, o hay gente que lo habrá usado pues para carnaval, para hacer que la banda abombe más. Pero no, eso era un tacata, se deslizaba por el parque, tú metías el niño ahí, yo no sé si era una jaula o un tacata, y ya el niño se las apañaba para comenzar. Y entiendo que tenía el tamaño más o menos adecuado para que el niño cupiese lo justo y no se escapase por debajo, ¿no? Por arriba. Yo lo vi muy justo, para niños muy pegados de la época. Bueno, vete a saber, yo creo que antes eran más espabilados, empezaban a cantar antes y seguramente eran más delgaditos porque eran más pequeños. Vaya sus a saber. Por cierto, si tienen fotografías con objetos de mimbre, con tacatas de estas características o cualquier cosa relacionada, recuerden que Olaya López sigue buscando sobre todo, bueno, ilustrar la historia de Vigo, esta historia también a través de la suya, de la de los espectadores, recuerden, plateauabierto, arroba, localiavigo.com, plateauabierto, Olaya, arroba, localiavigo.com. Y nuestro hashtag, como siempre, localia, PA, localia, plateauabierto, localia, PA. Y me encanta que me lo manden todo ahí donde está en esa dirección. Y una cosa que te quería comentar antes de pasar al siguiente tema, es que, ¿tú te acuerdas cuando los profesores, o se rumoreaba, yo no sé si a ti te ha pasado, que le pegaban a los niños en plan para que se portaran bien con los bimbios en la mano, con las varas estas de bimbio? De mi cole no ocurría. Bueno, pues a este hombre no solamente le tocaba que le pegaran, sino que los tenía que llevar el detalle. Es que me dio mucha penita y me pareció muy simpático. Decías que por encima de llevarlos yo tan bonitos que se los hacía, me pegaba a mi coquillos. Pues que hubiese cortado la producción, que seguramente los compañeros del colegio se lo hubiesen agradecido. Decías que antes de cambiar de tema, porque claro, les decía yo hace un ratito que en la mayoría de los municipios del área metropolitana clausurábamos los carnavales en plena cuaresma, dos semanas después de haber tenido que enterrar a la Sardina, al Meco, a la Show Viña o lo que quiera que entierren ustedes en su barrio, parroquia o municipio. Y también los clausurábamos aquí en Vigo y por ende los vamos a clausurar en plato abierto. En plato abierto, como siempre, nos quedamos con la fiesta y el último resquicio de esta fiesta de carnaval no podía ser otra manera que el tradicional de la carnaval de San Miguel Diolla, que podemos ver en imágenes y que nos transmitía uno de los siglos de nuestro programa. Y este es uno de los carnavales más entrañables porque en este año, casualmente, digamos que honra la figura de Lola Moreira, para decirlo bien, porque fue en el año 1987 la que reunió a cuatro vecinos, entre ellos a Belino, que era el que daba el pregón este año, y les decía, chicos, quiero recuperar el entierro, que solo se hizo el entierro de la Sardina en 1932 y lo quiero recuperar a partir de 1987, en memoria de ella, de Lola Moreira, que recuperaba de alguna manera este carnaval y falleció este pasado julio y van estos carnavales. Pero el año que viene, señores, ha batido este año todo récord. Pero prometen dar muchísima más guerra y quemar mucha más sardina. Oye, me ha encantado la toma falsa en plenos carnavales. Recuérdame que recupere esa parte que ocurrió hace unos segundos en la que yo pedía la boda, mientras tú continúas hablando. Menuda cazada que me acaban de meter. Nos quedan dos minutos todavía. Hola ya, lo justo para despedirnos y comentar un poquito por encima qué es lo que estás preparando para la semana que viene. Pues para la semana que viene les voy a decir, porque yo me puse a hacer entrevistas por el barrio Casco Antiguo, esperando a que este hombre, a que Antonio Suárez, me diera, me concediera unos minutos. Y de repente me encontré afarrada. Es un hombre que vive en la calle Funil número uno, justo al ladito de esta cestería. Y me hizo pasar a su casa. Me sentí totalmente como un callejeros viajeros. Me pasó a su pequeño patio interior. Me enseñó. Resulta que es uno de los remolcadores históricos en la ciudad. Estuvo trabajando en un barco que hizo la Armada Americana en 1944 y que terminó sus días en Vigo. Y casualmente se jubilaron los dos al mismo tiempo. Así que la semana que viene, aunque no voy a estar físicamente, ya les aviso, y te aviso también que no te había contado, que no estoy. Está bien que los espectadores se entiendan antes que yo. En directo. Por otro lado, ellos son los protagonistas. Efectivamente. Pues te voy a contar esta historia y te voy a traer esta historia que se emociona y me emocionaba a mí también, Delma. Pues qué ganas, qué ganas de que llegue el próximo martes. Olaya, muchísimas gracias, como siempre. A ti. Encantados de tenerla a ella y encantados de que ustedes sigan al otro lado del televisor. Por lo tanto, mañana los espero a la misma hora aquí en Plató Abierto. Paso a lista. Un beso. Paso a lista. Un beso.